Estoy contenta, hemos pasado unos días hermosos, hermosos, hermosos. Ahora hemos pedido que nos den por 10 meses la colonia. Es muy poquito, ¿viste? Del 7 al 7, pero dos días a la semana. Entonces estamos pidiendo al intendente que nos dieran más días. Ahora, vamos a ver, le vamos a hacer una notita. ¿Qué cosas hacen en la colonia? De todo. Fuimos al mar, hacemos deporte, gimnasia, volei. Bueno, de todo hacemos, de todo es de todo. Bailamos, nos disfrazamos, ahora vamos a salir disfrazadas. La vemos muy entretenida. La verdad que estoy muy contenta, muy agradecida por los profesores y por todo lo que han organizado esta colonia, porque realmente te hacen revivir nuevamente. Así que, bueno, yo estoy siempre en actividad porque voy a yoga, hago mis caminatas, todo, deporte, todo. ¿De qué barrio es usted? Santa Clara, Santa Clara. ¿Y participa ahí del centro de día también en el Santa Clara? Sí, también sabe enseguida, sí, sí, porque ahí está mi sobrina, así que, bueno, también estoy ahí. Sí, la verdad que me gusta muchísimo. Y después bailar, ¿viste? Ni qué hablar. Y ahora me disfracé un poco. Y en el caso de la colonia, ¿qué actividades han hecho? Y bueno, de la colonia hicimos acá baile, hicimos juegos, crucigramas, hemos hecho cajitas, forrar cajitas. Y después la pileta, que es lo más lindo que hay. Todos están esperando el momento de la pileta, ¿no? Sí, sí, de la pileta, sí, la verdad que sí, hermoso. Una lástima que hoy ya terminamos. Eso me decían algunas compañeras, que por ahí se hace medio corto un mes, ¿no? Claro, se hace corto, sí, porque pasa volando el mes. Pero si Dios quiere, para el año que viene, ojalá que lo alarguen un poco más. Sí, entonces ahí seguimos. Porque yo ya tengo más de 70, pero bueno. Manuela, ¿de qué barrio? La Valle. Bueno, ¿cómo han pasado estos días de colonia? Muy lindo, muy lindo. Yo todas las veces que empezó la colonia he venido todos los años. Muy lindo. ¿Y en el barrio también participa del centro de día de ahí que funciona en el barrio? No, yo voy a Vitrofusión en el barrio y PPD. Ahí voy, soy de ese grupo, de los nonos. Ah, el de los nonos. Sí. ¿Y cuando dicen que va a empezar la colonia, se viene enseguida? Sí, sí, nos avisan, nos avisan enseguida. Claro, yo me voy a tomar el colectivo allá en el barrio, ¿cómo se llama? Centro de día porque me queda cerquita mi casa. Claro. Entonces tomo el colectivo ahí y me bajo cuando voy de vuelta a mí ahí. Porque si no, los nonos me quedan muy lejos hasta el barrio de PPD. Claro. Bueno, ¿y qué cosas hacen en la colonia? ¿Qué han hecho este año en la colonia? Bueno, en este año hemos bailado, hemos hecho gimnasia, hemos venido a la pileta, hemos jugado a las cartas, todo eso, todo lo que nos gusta. El día es espectacular, el día es hermoso, disfrutamos de la pileta, de la gimnasia, del baile, jugada a las cartas. No, la pasamos bien, tomamos mate. Lo que me decían algunas compañeras es que por ahí se hace corto un mes, ¿no? Sí, 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 se hace corto el día y aparte la semana también, porque son dos veces la semana y se nos pasa rápido el tiempo. Ya estamos terminando, entonces sería lindo tener otra semana más, lo que sea, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahí estamos. ¿Que se pueda extender el año que viene, quizá por ahí? Ojalá, ojalá, porque es lindo, es lindo para nosotros que tenemos este tiempo para nosotros, para andar los grandes, los mayores. Está bien que a uno le pasó lo que le pasó, pero no es para colgarse de una planta. No, yo hago todo lo que pueda hacer. Gimnasia. Sí, gimnasia, actividad, ahora viene actividad de madera. Bueno, me voy a los centros, tengo a mi hijo que esta cita, mi hijo me quedó de llevar para trabajar, para hacer cosas maderitas. La vemos que está con una corona, con una capa de reina. Me disfrazé de reina batata, porque no puedo caminar vivo sentada, entonces tenía que venir disfrazada de reina batata. Y la chico me dice que estoy reina de la colonia. ¿La reina de la colonia? Dime, dicen. Bueno, ¿cómo le ha pasado? ¿Cómo le ha pasado estos días? Muy lindo, la verdad, fueron unos días maravillosos, muy felices. Es el primer año que comparto una colonia de vacaciones con los abuelos. Así que bueno, como perdí la visión, por ahí uno está un poco, hay días que están un poco bajoneadas, ¿no? Aparte de perder la visión, tengo un problema renal. Bueno, son series de cosas que a mí estas cosas me levantan mucho el ánimo. ¿Y cosas? ¿Poder compartir? Poder compartir, ver que los abuelos se divierten mucho, que van a bañarse, que bailan. Eso me pone bien a mí, porque por lo menos, digo, que los abuelos puedan hacer lo que yo no puedo hacer. Ahora las chicas se repiten, decía. Chica, vayan a bailar ustedes que pueden, le digo. Porque yo no puedo bailar, estoy acá, también las piernas, señor, porque se me van las patitas, le digo. ¡Gracias!